El Sol de la Mañana, El Sol de la Mañana, El Sol de la Mañana, El Sol de la Mañana Son 106.5 7, 7, 39 minutos en El Sol de la Mañana y continuamos con los comentarios. María Elena Núñez. Gracias, Ebru y Julio, a todos los demás. Hoy, 15 de junio, nos hubiese gustado hablar de otros temas, pero estos son los que imperan en nuestra agenda en el día de hoy. Mi primer tema tiene que ver con la responsabilidad y apelo al sentido de responsabilidad de cada ciudadano, de cada institución para asumir con seriedad los nuevos retos relativos al COVID-19. ¿Y qué ha pasado? Lo que se esperaba, que por la reapertura se han incrementado los casos, tanto de contagios como de muertes, como de ocupación del sistema hospitalario. Y para aquellos incrédulos, bueno, uno se basa en datos y punto. Ustedes se recuerdan que el jueves pasado hubo una cifra récord de 629 casos con 2.465 pruebas reportadas ese día. Pues los casos se mantuvieron sobre 500 en los días siguientes. El único día que bajó, bajó también el número de pruebas. Y aquí están los datos. En el boletín del jueves, 571 nuevos casos con 2.516 pruebas. Boletín del sábado, 564 casos con 2.159 pruebas. Y en el de ayer, domingo, 390 nuevos casos con 1.847 nuevas pruebas. Si esto no es suficiente, tenemos las tasas de letalidad y de positividad que hasta el momento se mostraban con mucho orgullo porque estaban reduciéndose. Sin embargo, la tasa de letalidad, poquito, pero comienza a aumentar. El sábado, 2.56. El domingo, 2.58. Y ustedes dirán, bueno, poco, pero es la primera vez en muchos días que se mantenía en descenso, es la primera vez que aumenta. La tasa de positividad ha estado aumentando desde el jueves pasado. Por ejemplo, el jueves, 17.60, viernes, 17.70, sábado, 17.91 y el domingo, 18.33. Sobre los pacientes en cuidados intensivos, ayer el número era de 134. El jueves o viernes era de 114. Ha estado aumentando. Al igual que el número de defunciones. Ayer hubo una cifra récord de 15 muertes, en contraste con los días anteriores, que era de 11, de 7 y de 9. Y a esto destacar, tal cual lo hizo Julio, los datos ofrecidos por el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Mateo Rosa. Dice, el 72% de las camas de unidades de cuidados intensivos están ocupadas, esto fue anoche, en centros públicos del Gran Santo Domingo. Y casi el 60% de las camas de hospitales en general del Gran Santo Domingo están ocupadas y es el porcentaje más alto desde que inició la pandemia. Ustedes recuerdan que hasta ahora se demostraba con mucha satisfacción que el nivel de ocupación rondaba el 40%. Ya estamos hablando del 72% en cuidados intensivos y el 60% en los hospitales en términos generales. Las cifras hablan por sí solas y así lo confirmaron los médicos que integran el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria, habló en el día de ayer el doctor, el director, el doctor Amado Alejandro Báez y estuvo acompañado del doctor José Junín y del doctor Guillermo Marte. Elemento que ofrecieron, la tendencia está en aumento y esto era de esperarse tras la reapertura. El aumento en el número de contagios se ha detectado básicamente en el Gran Santo Domingo y en San Cristóbal. Determinaron, hay que incrementar las medidas preventivas. Estas siguen las mismas, distanciamiento, uso de mascarillas y lavado de manos. Harán intervenciones puntuales en la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, también en la Alta Gracia y en zonas turísticas como Bávaro y Punta Cana. Y destacaron que hay que fortalecer el sistema sanitario, hay que cuidar a los asintomáticos que aunque no tengan síntomas pueden transmitir la enfermedad y también a los que tengan síntomas y se compliquen y estén demandando servicios del sistema de salud. Ustedes saben que en dos días, el 17 de junio, está programada la tercera fase y a principios de julio la cuarta fase. Para que esto se pueda mantener, hay que controlar estos números. Si ustedes no están satisfechos todavía con las cifras ofrecidas por estos médicos que integran esta comisión, escuchemos al doctor José Joaquín Puello, que él dice que le inquieta el que la gente le ha perdido el miedo al COVID-19. Y él dice que el COVID-19 ha llegado para quedarse y aún no ha alcanzado su pico. Dice que lo que han dicho intensivistas de Reino Unido, por ejemplo, que es una enfermedad sistémica que ataca pulmones, corazón, cerebro, médula, hígado, intestinos y puntos suspensivos. Dice, es cierto que hay un alto porcentaje de la población que le da como una simple gripe, algunos sin síntomas, pero hay un porcentaje a los cuales se les complica y requieren cuidados intensivos. Y el tema es que usted no sabe en qué grupo caería en caso de contraer la enfermedad. O sea, que no hay de otra más que cuidarse y seguir las medidas preventivas. Entonces, ahora paso al segundo tema, y no por ser menos importante, es de vital importancia también para todos. Y es que el señor Rafael Emilio González Álvarez, condenado a 18 años de prisión por la muerte de Guillermo Moncada. Eso fue un hecho, me imagino que muchos de ustedes recordarán, que ocurrió el 2 de noviembre del 2011 en el Ensanche Serrayés. Y esto fue por una discusión, por un parqueo. Entonces, este señor, que estaba cumpliendo prisión, condenado a 18 años, ahora está solicitando, y hoy hay una audiencia, que le cambien el arresto en prisión por arresto domiciliario. Y la familia ha dicho que si esto se le concede, sería como anular la condena. Él está solicitando pasar el arresto domiciliario, si se le es concedido, en el Ensanche Evaristo Morales. Y si la familia pregunta, ¿te gustaría tener un asesino por vecino? Los argumentos de este señor, del agresor, el condenado a 18 años, es depresión por el estrés de la prisión. Entonces, vamos a escuchar ahora la posición de la familia. Ya está conectada con nosotros vía Zoom. En minutos ya ella va a activar su micrófono. La señora Julie Wellich, de Moncada, quien va a hablar a nombre de la familia. Buenos días, Julie. Déjame ver. Julie estaba con nosotros. No la veo ahora. Ya sigue con nosotros. Julie nos escucha. Está conectada. Ella aún tiene el micrófono bloqueado. Bueno. Hay que ver este video. Puede de bloquear su micrófono. Sí. Sí. En cualquier momento que se condena. Porque el tema es... De todas maneras, de todas maneras las autoridades tienen que pensar muy bien esto, porque resulta que, primero, si este señor va a un condominio, eso es un peligro. Y más si él está... Y más si él es un peligro. Y ahora tiene depresión. Es un peligro mayor en un condominio. Así es. Y la importancia, Julio, que en estos casos uno a veces prefiere hablar con el abogado por el tema de estrategia. Es importante también hablar con la familia para recordar los datos concretos. Porque uno de los argumentos que él... Según los periódicos, que es de lo... En lo que nos estamos basando, yo no he hablado directamente con él. Le preguntaban que si estaba arrepentido. Y él dijo en esa ocasión, según los medios, que él no se arrepentía. Porque si él no mataba al señor Moncada, lo iban a matar a él. Entonces, la señora Julie puede recrearnos cómo ocurrieron los hechos para ver si realmente existía este riesgo. Buenos días, Julie. ¿Nos escucha? Sí. Sí, ahora sí. Ya te escuchamos. Sí, los escucho. Muy buenos días. Lamentamos que estemos hablando en estas condiciones, pero vamos a conocer de inmediato la posición de la familia ante esta solicitud de González Álvarez de arresto domiciliario en el ensanche barístico jurado. Sí, buenos días. Bueno, gracias, María Elena, y todo el equipo de Sol de la Mañana por invitarme. La posición de la familia es clara. Nosotros nos negamos rotundamente a que le den esa autorización. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se comete un delito, lo que se espera, la sociedad espera, es que este castigo se cumpla en la cárcel. Entonces, si él está alegando problemas de depresión, problemas de salud, bueno, en la cárcel le pueden dar exactamente el mismo tratamiento que le podrían dar en la casa. Llevarlo a la casa sería librarlo de la pena. Así es como nosotros lo vemos. Y en la misma condición en la que él está, deben de estar muchísimos otros presos. Entonces, tendríamos que sacar a todos los presos de la cárcel para que estén igual que él. Exacto. El castigo, y por eso se llama pena, el castigo, es en la cárcel, no en una casa, no en un arresto domiciliario, como él pretende. Entonces, nosotros estamos totalmente negados a eso. Y tomando en cuenta, tomando en cuenta que fue un individuo que mató a esta persona moncada de trece tiros. No fue que uno, uno o dos disparos en defensa, trece tiros. No fue de casualidad. Si él ahora tiene depresión, si él ahora tiene depresión, si él ahora tiene depresión y es un individuo que en su estado supuestamente normal le metió trece tiros a un vecino o a otra persona, imagínese, imagínese usted tenerlo en el vecindario, ese hombre deprimido. Es un peligro público. porque la prisión domiciliaria, cuando la persona vive en el condominio, el condominio es parte del domicilio. Cuando él está caminando en el área del parqueo en el área común, él está en su domicilio, él está en su domicilio, entonces las autoridades tienen que pensar bien eso porque eso es un peligro público. Yuli, para los más jóvenes que quizás no recuerden bien el hecho, ¿podrías resumirnos cómo ocurrió? Yuli parece que está frisada. Bueno, mientras ella se reconecta, los datos que tenemos es que la hermana había ocupado, la hermana de él había ocupado aparentemente el estacionamiento que le correspondía al padre del agresor, del condenado. Entonces, aparentemente la empujó, ella llamó a su hermano, el señor Moncada, para que la defendiera. Él llegó y de inmediato, como dice Julio, 13 disparos. Según la información que nosotros tenemos, ahí no hubo discusión ni amenaza. Según los datos que tenemos, no hubo en ningún momento amenaza del señor Moncada a este señor Álvarez. Así que, González, vamos a esperar qué ocurre en la audiencia de hoy, pero nosotros compartimos la inquietud de la familia Moncada Wellish. Y esa pregunta que ellos se hacen, ¿te gustaría tener a un asesino como vecino? Recuerdo que en una ocasión Nancy Álvarez, que es pariente, creo que prima de este señor, hablaba de riesgo, de un suicidio, de una depresión. Entonces, en estos casos uno se pregunta, ya veo que Julio se conectó, voy a terminar solo la idea, uno se pregunta, si esta depresión afectaba a este señor desde hace tiempo, ¿por qué no se medicaba? ¿Por qué no se evitaba que esa situación provocara hechos tan trágicos como asesinar a una persona? Entonces, el mismo cuidado debió tenerse antes y mucho más ahora. Te preguntaba Julio, ¿nos escucha? Julio, si puedes activar el micrófono, por favor. Te vemos un poco Sí. Te vemos en el que nada. Pero bueno, lo importante es la información. Yo estaba relatando el hecho, pero me gustaría que brevemente lo recordaras. Fue la hermana de Moncada que ocupó un estacionamiento que no le correspondía y aparentemente este señor González Álvarez la empujó. ¿Fue así? ¿Así comenzó todo? Sí. Cuando ellos estuvieron en la discusión por el parqueo, porque el profesor se parqueó con autorización del guardián del edificio, le dijo que es... ¿Un profesor de una hija de una sobrina del señor Moncada, perfecto? Exacto, sí. Entonces, el huachimán, el guardián de ese edificio le... Bueno, parece que tenemos problemas de conexión. Pero yo creo que la idea principal, Julio, está... Julie, que se nos va la conexión. Se va y entra y sale. Dijiste que el huachimán le dio autorización para que el profesor se estacionara ahí. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Entonces, llegó el papá del asesino y bloqueó el carro del profesor y entonces el profesor no podía salir. Entonces, ahí fue que empezó esa discusión donde la hermana de Guillermo baja, ahí se acaba... Bueno, parece que no va a ser posible. Ajá, la hermana de Guillermo baja. Sí, la empujó González Álvarez. Ok. Entonces, ella cayó al piso. Bueno, al final movió el carro, el papá del asesino y terminó todo. Entonces, luego de eso es que llama la hermana de Guillermo lo llama y él va al edificio. O sea, ya había pasado la discusión, ya había pasado el problema del parqueo. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Él va al edificio. Ajá. Moncada va al edificio. Exacto, ya. Entonces, él va, sube al edificio, al apartamento que estaba en la cuarta planta, en el tercer piso, el de María Lina y ya se nos fue la conexión. Entonces, tiene problemas internet, parece. Sí, vamos a esperar a ver qué ocurre con esta solicitud de arresto domiciliario. Sí, que es, entra y sale la conexión. Bueno, lo importante, lo importante, María Elena, es que este hombre representa un peligro para la sociedad. Representa un peligro grave para la sociedad y entonces tiene que estar apartado de donde pueda causar esos daños y llevarlo a su casa es no solo lo que ella está planteando de que, bueno, como familia se siente mal porque es como anular el castigo. No, es también poner en peligro la gente que vive ahí porque es un peligro público, es el señor. Representa una amenaza para la sociedad, ese señor en libertad. Y se habla de las condiciones de la presión que aumentan la depresión de este señor, pero y las condiciones de la familia por haberles asesinado al padre, al marido, al tío, al hijo, se toman en cuenta. Entonces, a ver qué ocurre en esta audiencia donde se va a conocer la solicitud del señor González Álvarez, condenado a 18 años por haber matado al profesor Guillermo Moncada, la solicitud que hace para que se le conceda arresto domiciliario en el Evaristo Morales. Y con esto concluyo, Julio. Bien, bien, pues entonces nosotros vamos a continuar, vamos a continuar de, pero vamos a hacer una pausa para que retornemos con los comentarios. Cambio y fuera.